Si no me hubieras hecho tanto daño Con mentiras, con engaños Seguro nunca hubiera conocido A quien hoy está conmigo No pienses que lo digo por despecho Ni que sangro por la herida Por culpa de tu adiós he descubierto El amor que merecía Bendito el favor que tu me hiciste Ese día en que dijiste Que cada cual siguiera su camino Y otro amor llegó hasta el mío Bendito el favor que tu me hiciste Al dejarme sola y triste Te quedo inmensamente agradecida Por el resto de mi vida De tanto amarte todo te creía Por tus ojos yo veía La vida sin tu amor no concebía O eso al menos yo creía Ya sé que no pensé Ya sé que no pensé mientras sufría Que mi suerte cambiaría Hoy siento que lo que viví a tu lado Nunca fue o está enterrado Bendito el amor no concebido Bendito el favor que tu me hiciste Ese día en que dijiste Que cada cual siguiera su camino Y otro amor llegó hasta el mío Bendito el favor que tu me hiciste Al dejarme sola y triste Te quedo inmensamente agradecida Por el resto de mi vida